La sangre durma, la sangre espalda, llena Dios, llena Dios, llena Dios, la sangre espalda. La sangre durma, la sangre espalda, llena Dios, llena Dios, llena Dios, llena Dios, llena Dios, todo se pasa, Dios no se poda, la paciencia todo lo alcanza. La sangre durma, la sangre espalda, llena Dios, 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 En Cristo, mi confianza, y diré su gloria, si miento en sus cansancias, mi aliento, sentí mi nación. Aquí me estriba mi fiscita, en la incocibilidad, la verdad es una prueba de libertad. Solo en Cristo, mi confianza, y diré su gloria, si miento en sus cansancias, mi aliento, sentí mi nación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!